Y tu cita es 3, 2, 1 Marta, te tengo que brindar los ojos porque tengo una sorpresa muy pero que muy especial para ti No entiendo absolutamente nada Vas a flipar Pero Martina, que sorpresa, por favor, no entiendo absolutamente nada Ya le he vendido los ojos a Arte así que estoy con Natalia Entonces, ¿qué pasa? Que ella es mi profe de baile Que a ella le gusta Arte Una cosa es que yo te he traído aquí por un motivo ¿Para qué? Para hacerte una cita que ibas con Arte ¿Qué dices? ¿Qué dices Martina? Te lo juro A ver, machos, ¿cuánto estoy entendiendo absurdamente nada? O, 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 hola, Martina Martina, ma, ma, ma Me cago en la maldita leche Así que yo te voy a vender los ojos Que surja la magia Me das miedo Lo sabes, ¿no? Bueno, eh, Natalia, te voy a vender los ojos Pero, ¿qué vamos a hacer? No le importa a ti ¿Pero por qué me vas a vender los ojos? ¿Qué haces? Eh, ¿tú sabes lo que es una cita ciegas? Sí, sí, pero ¿O no? Pero que me voy a caer, que no veo nada Sí, hombre Martina, ¿dónde estás? Oye, te pases, eh Por favor Soy el niño que no veo absolutamente nada ¿En qué? Sorpresa me quiere dar Martina ¿Qué es lo que voy a dar? ¿En ti otro radio? ¿Por qué me tiene que vender los ojos? Por favor, Martina Quítame esto Es que si me lo quito Se va a enfadar conmigo Pero bueno, me da igual Absolutamente ¿What? Martina El plan es el siguiente Yo voy a dejarlos en una habitación Y los voy a encerrar cara a cara en una silla Como harta No va a tener ni idea de que Natalia está ahí Voy a hacer como toca, toca Es un regalo, es un regalo Hasta que se toquen Yo qué sé, las manos No sé lo que sea Y adivine que es Natalia Y bueno Y si se enfadan, si se enfadan Si no, si se enamoran Oye, o casi que mejor Oye, de verdad que no entiendo absolutamente nada En plan ¿Qué sorpresa me va a dar Martina? ¿Qué es lo que ella me va a dar? ¿Qué es lo que ella me va a hacer? Puede ser una sorpresa buena Puede ser una sorpresa mala Puede ser un angelito Puede ser un diablo Puede ser un caballo Puede ser un perro Puede ser un unicornio Puede ser un de piel Cualquier cosa me espera de esta niña Porque es que mi hermana está igual O más loca que yo incluso Espero, por favor, que la sorpresa me guste, me guste, me guste Calvita Te lo voy a quitar Vale, vale Yo creo que Por favor, es que no veo nada Hombre, que vas a ver ¿Qué pasa? Bueno, te voy a llevar para allá Pasa tú Paso yo Tú pasar Así que darle muchos likes Porque va a pasar una cosa que flipáis ¿Vamos? Pero llámame tú Yo no sé dónde voy a ir Vale, cierro la puerta Porque como el Max se escape Vamos, tendremos dos problemas Cuidado con las escaleras Que yo alguna vez me caigo de cara Igual que, por ejemplo, a mí me encanta hacer malabares con un montonazo de naranjas Yo en ese plan soy un malabarista profesional Pero flipa, eh Con dos sí que sé Y bastante rápido Mi naranja No, no te caigas Mi naranja preciosa No te caigas El que hace es que me estoy volviendo totalmente loco Vamos a ir a la habitación Qué chulo, ¿no, esto? Sí Qué guay Mira, cuántas hartas ¿Quieres un libro? Qué guay No, no sé No Pero es que, qué guay, eh ¿Quieres entrar a su habitación? ¿Este es harta? Hombre, no a su tío si te parece Ay Qué mono Vale, ya paro, ya paro Me soporto ¿Entra? ¿Que yo entro aquí? Vale Ay, mira Sí es harta ¿Quieres sentarte encima de harta? No, no, no Sí, sí, siéntate No, que le va a molestar Que no Es una imagen Siéntate No, 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 que lo va a, que Martina No No, 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 no Que le va a molestar ¿Cómo me voy a sentar aquí? Bueno, vale Si insiste Es que sabes qué pasa Martina ¿Qué? Es que yo nunca me imaginaba Estando aquí Ni en redes ni nada, ¿sabes? Pero tú que lo conoces mejor O sea, harta Es igual en las redes que en persona A ver, ciertamente ninguna persona Es igual en las redes que en persona Pero por lo general Cuando le empiezas a conocer Si te coge confianza Es una persona súper divertida Súper generosa Súper amable Muy guapo y demás No te lo voy a negar Sí Vale, pero ¿cuándo va a venir? Porque ya se va Bueno, tú vete sentando aquí Y yo te vendo los ojos Vale Ay, ay Me da miedo eso, eh, a mí ¿Cómo que te da miedo? No sé lo que le vas a decir Pero si yo solo le digo cosas buenas Ya, ya Seguro Martina Bueno, cuando venga harta Lo siento aquí Bueno, ya verás Vale Una cosa es que sí Martina me va a dar una sorpresa Que yo no sé qué es Pero lleva muchísimo tiempo Siendo darme una sorpresa Así que espero que sea La mejor sorpresa La más tocha Así que quedamos hasta el final Del vídeo, Maximus Squad Porque no tengo ni idea De lo que me va a preparar Martina Pero ya sabéis, Maximus Squad Que hoy es ¡Piates 17! ¡Y eres harta! ¿Qué es lo que pasa? ¡Pues el viernes 10 y 7! Pues el viernes 10 y 7 Sale nuevo a ver En la página web De Artamoda.com Así que tengo Un plato Tengo un plato Un plato Tengo de a los Justamente aquí preparados Para regalarse a Martina Ya sabéis que sale Justamente Esta camiseta roja Esta fucsia Esta azul Y justamente Esta rosita De Max Que es edición limitada Así que ir a la primera Día de descripción Decídselo a vuestros padres Porque literalmente Salen solamente Mil camisetas De cada una Y ya os digo yo Que prácticamente No creo que vayan A volver a salir Por lo cual Van a ser muy Pero que muy 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 Día de exclusivos Primero el día De la descripción Así que me voy a esperar Hasta que venga Martina Y ya que ella Me va a dar Una sorpresa La cual yo voy a tener Que reaccionar Yo le voy a dar Otra sorpresa A cambio La que ella tendrá Que reaccionar A ver Personalmente Creo que Harta va a reaccionar Como el culo Creo que se va a poner En plan Ay es que no te metas En mi vida personal Martina es que Tío no te metas En mi vida personal A ver No se bien bien Como va a reaccionar Pero seguro que reacciona mal O bien Bueno No tengo ni idea Hay que verlo eso Hola Hola Martina ¿Qué tal estás Martina? ¿Qué tal estás Martina? ¡Bum! Mal zapada Como el culo ¿Por qué no llevas nada En la que te cueste? A ver Martina Perdóname 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 No, no te perdono Por favor Por favor Perdóname Martina Que te veo muy agresiva ¿Por qué estás agresiva? Es que yo Te quiero hacer una sorpresa Y tú no me dejas Martina ¿Cómo que no dejas? Es que tampoco Voy a estar 25 minutos Papá Con el maldito Ojos cerrados aquí Como si fuera un maldito ¿Por qué? Porque lo digas tú ¿No? No, porque Martina no quiere Estar con los amas del lado Yo siempre hago lo que tú dices Y tú Tomas así que Es hora de morir No, no, es hora de morir ¡Uh, Martina! Eras como un matito Salgo de patatas Tío, yo no sé Tío, yo no sé dónde se ha ido la Martina De verdad Esa niña siempre igual Mira, como tarde mucho Me voy De verdad Es que me estoy poniendo muy nerviosa A ver, me quedas Martina ¿Qué quieres? ¿Para qué me has puesto esta cinta tan fea? Asquerosa y churumbánica Te vas a arreglar Un maldito caballo Super pegado No, pero es grande Es grande Es grande Es grande y chulísimo Es grande y chulísimo ¿Qué puede ser? Un maldito rinoceronte Martina Te pillé Pero sí Te voy a traer un rinoceronte No te pasa A ver Martina No sé qué me vas a traer Pero yo a ti sé Que te voy a traer Una cosita Así que Aquí el juego ha cambiado Y la que te tienes que dar Los ojos Eres tú Martina Antes de que tú me des Tu sorpresa Yo te voy a dar La mía Porque es que Sabéis que Es que mira Yo cuando vi a Arta Dije Es que Me hace sentir cosquillitas Esa cosilla ahí Pero a la vez Me tengo que mostrar seria Porque no me puede ver Que estoy enamorada de él Hombre Es que si no La cosa no va a funcionar Sí, sí Porque seguro que Martina Va a rezar Súper, pero que Súper, súper Ultra bien Y no sé qué sorpresa Me va a dar ella Pero seguro que Voy a flipar Así que Secretitos de la oreja Son cosas de vieja Sí Pues soy muy viejo Martina Soy un viejuno Viejuno Así que Martina Creo que va a ser una sorpresa Súper, pero que Súper, súper, súper Súper, súper, mega Ultra, súper chula Justamente para ti Así que Suscribíos al canal Max y Pusquad Darle un pedazo de like Por absolutamente Todas, todas las cosas Y aún por la sorpresa Martina Que no sé lo que va a ser Así que Martina Tres, dos, uno Yo veo esto Martina Pero nuevas cosas Nuevas camisetas Todas para ti Martina Todo lo que tú quieras Para mí Yo te lo doy Todo Es que soy muy buena Martina Martina Es de manga corta Que están súper, mega, ultra chulas Y han salido justamente hoy Martina ¡Han salido hoy! Sí Y la verdad es que hay solamente mil unidades De absolutamente cada, cada, cada diseño Y entonces que lo que te hagas a la gente Suscribirte y comprarlas En la primera línea de descripción Así que Martina Yo te voy a enseñar poquito a poquito Mira, la 12-12 Que es justamente para ti tu talla ideal, 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 ideal Martina A mí me flipa, me flipa, me flipa, me flipa este diseño Porque mira Esto está así Y por detrás ¡San, chan, chan, chan! ¡Hostia! Esto es para ti Martina ¿Te gusta o no Martina? Mucho También tenemos un color así súper verde Ultra turquesa Martina Y Martina Esta camiseta La nueva de Max En color verboso ¡Qué chula! ¡Me encanta! Así está Y por último Martina Te voy a arreglar justamente esta rojita La coja la mejor Me encanta color loco Siempre, siempre, siempre Y la última camiseta Es justamente esta con el logo Me gusta mucho Porque son como muy anchas por aquí Te tienen pintas muy cómodas Y también justamente así por detrás Martina Esto es exclusivamente para ti Así que bueno ¿Cuál es tu sorpresa? Mi sorpresa Es una mentira sorpresa ¿Qué parte no entiendes? De que una sorpresa no se puede decir lo que es Venga, siéntate ya un ratito Déjate de drama Y venga, para de llorar Que no paras de llorar A ver Martina A ver Martina ¿Qué sorpresa me va a hacer esta niña? Dereña, tienes un cabolo Creo, creo que es el más random de mi maldita vida O sea, yo personalmente no sé ni dónde estoy hablando Claro, porque sabes tú que eres un random Yo ahora mismo no sé ni dónde estoy Yo soy una maldita persona Que le están controlando su maldito día Bueno Martina, ¿dónde voy? ¿Dónde voy? Me voy a ir a mi casa Tiro, tiro, tiro Tiro, tiro Tiro Martina, para Que vas a romper el armario Lo tendrás que parar tú Lo vas a romper tú con el cabolo que me llevas A ver, a ver Martina Tranquila Tranquila Pero tengo mucho miedo De que no le guste Es que no le voy a gustar Ya verás ¿A dónde me estás llevando Martina? No entiendo absolutamente nada De verdad No entiendo nada ¿A tu cuarto? Hola ¿Pero para qué me llevas a mi maldito cuarto? No sé Porque el regalo está aquí al igual Vale, vale Pero no, no De verdad que no estoy vivo por donde estoy yendo Martina O sea Entra Pero es que no sé dónde estoy yendo Martina Es una muy buena pregunta Siéntate porque aquí delante está la sorpresa Vale A ver, ¿dónde está la sorpresa? Martina Siéntate bien Aquí es una silla Vale, es una silla Vale, o sea que me siento justamente para allá ¿Pero qué quieres? Es que estás todo el rato diciendo No, es que hay un regalo, hay un regalo, hay un regalo ¿Pero qué regalo me vas a dar Martina? ¿Para qué me estás moviendo la silla? Pues para acercarte al regalo, ¿sabes? Vale ¿Qué regalo puede ser Martina? No sé Yo que sé Una caja Yo que sé Un coche Un avión Un helicóptero Sí, un coche, un avión Y tú eres multimillonaria ¿De dónde sacas el dinero? No tienes tanto dinero Martina ¿De ti? ¿Será? ¿De la visa? Bueno, también puede ser Es un regalo súper bonito A ver, ¿de 1 a 10 cuánto de bonito es? Buah, mil Mil de bonito O sea, tendrá que ser la cosa más bonita de absolutamente todo el mundo Y te lo pasará súper bien con ese regalo Ah, ¿podrís dormir por la noche con ese regalo? Además, sí, por la noche Y yo que sé Lo podrás abrazar también ¿Cómo? 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 Vale, pues es un peluche Tien por diez Martina Sí, y por el día te puede acompañar a sitios Eso, no ¿Cómo compres un nuevo perro Martina? O un gato O un gato Pero ya, el gato no me va a acompañar absolutamente de todos lados O un mono A lo mejor te he comprado una pepa Ah, ¡un cerdo! ¡Quiero una cerda! Ya, urgente Necesito una bandida cerda Entonces, vale, cien por cien Es una persona porque huele a colonia ¡HUELE A COLONIA! Martina, ¿quién me has traído aquí? ¿Quién me está viendo con estas pintas de toco? A tu tía, si te parece No, mi tía está ahora mismo en casa de mis padres ¿Qué es esto Martina? ¿Puedo tocar? No, tú no puedes tocar ¿Por qué no puedo tocar? Ya está, ya no puedes tocar nada más Vale, es que es algo... Vale, es una chica Sí A ver, déjame la mano o la... Vale Lleva relojes y que no es una niña Lleva relojes y eso no es de una niña ¿Yo la conozco Martina? No No conozco a esta persona A ver, la persona que hay aquí sentada puede decir Soy yo A ver si le suena la voz Tres, dos o no Soy yo Vale, ¿es Andrea? No Repito la otra vez Soy yo Es que yo qué sé Martina Es que puede ser cualquiera Será alguna fan que hayas metido en casa Sí, claro Pero soy yo, soy yo, soy yo Te voy a hacer aquí una fan A ver, Ejea es imposible porque Ejea tiene la voz más aguda Andrea es imposible Andrea no es Mira si me ha caído a mí yo tampoco No, tampoco ¿Tú a mí me conoces? Bueno, sí, más o menos Ella a ti sí, pero tú a ella no Vale ¿Nos hemos visto alguna vez en la vida real? No Vale, ¿nos hemos visto? Entonces, ¿cómo quieres que la conozca? Yo qué sé, por redes o cualquier cosa Pero Martina, que eso es... No No tengo ni idea de quién es Bueno, a ella le voy a quitar la venda Vale Solo a ella, tú no, ¿eh? Vale, supongo que me estarás ahora mismo viendo con esto que me ha puesto mi hermana Me disculpo muchísimo Me disculpo muchísimo por lo que está haciendo mi hermana Me está haciendo pasar vergüenza delante de una persona que no tengo ni idea de quién eres Yo te hago pasar vergüenza Ah, vale, si quieres me voy, yo te dejo solos, ¿eh? No, no, no A ver Vale, esto es tu rodilla, vale A ver, rodillas Vale, ya está Vale, a ver, déjame tu mano Es que soy muy... De verdad que identifico a las personas por las manos Sí, claro, vas a conocer a esta que no la conoces en persona, ¿eh? ¿Oh, sí? Ya estáis mintiendo Vale, tiene las manos muy pequeñitas, tiene dos niños aquí Está casada Sí, casada con tu padre, ¿y te parece? Vale, no está casada Es que tío Vale, déjame la otra mano Que es joven, eh, como tú Deja que te tengo el pelo o la cara Tocale la cara A ver, mofletes Estos son los mofletes, ¿no? Vale, esto es la cabeza El pelo El pelo ¿Pero qué? ¿Es rubia o castaña? Ah ¿Es rubia o castaña? Surpresa Ah, surprise ¿A ti qué te gustan? ¿Rubias o castañas? Martina, no me gusta a nadie No quiero estar con nadie Déjame en paz ¿En paz? O sea, me has hecho una maldita cita con una chica a la que le gustó Pero yo no quiero tener nada con nadie, Martina Cuando la ve ya te digo yo que vamos, me cobré la boca Ay, Martina, de verdad, es que... ¡Quítame la maldita venda ya! Y tu cita es... ¡Tres, dos, uno! ¿Qué haces? ¿Qué haces? Martina, 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 hay cosas que no le hemos hablado ¿Pero qué haces, tío? Yo me lo ocurro para nada Tina, ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces, Martina? Martina, juega tú un ratito Mira, mira, esto lo ve ¿Lo ve? Martina, ¿pero qué haces? ¿Qué haces con tu vida? ¿Me has traído tu maldita profe? Sí ¿De vice? Hermana, es... ¿Y qué quieres que haga yo con ella en esa habitación? Me cume, me cume, me cume Pero que no le voy a dar ningún beso a esa señora Pero Martina... ¿Qué señora? Si tiene tu mismo valor Estoy ahora mismo, estoy ahora mismo, estoy ahora mismo, estoy ahora mismo Flipada Pero Martina, aparta Que no, de verdad Martina, que ya te explico Martina, Martina, Martina ¿Qué tal está, eh? Martina, escúchame Que no quiero absolutamente nada con nadie Que estoy bien soltero Nadie, a ver, nadie Su nombre empieza por N, Natalia Que no quiero absolutamente nada con nadie Que no quiero... No, ni me cume, ni me cume Que no, Martina, que no me voy a dar ningún beso O sea, un abrazo Bueno, se empieza Que no quiero nada, Martina Que no quiero nada con ella Que no quiero nada con ella Pues si tú no sale por tu cuenta Venga, tira De verdad, Martina De verdad, Martina No quiero nada con nadie ¿Qué es lo que no entiendes? Pues no entiendo eso Si no vas, me enfadaré Y quedarás como un miedica cobarde Así que venga Sí, sí, es verdad Más un poco Porque la verdad es que Al final Nos habrá venido esa chica desde lejos Para conocerme Y yo pues me he ido corriendo Pero absolutamente no pasa nada Es que no quiero nada con nadie Me está diciendo que me gustas, me gustas, me gustas Y a mí la única cosa que me gusta Es este tío que tiene un maldito huevo Kinder ¿Sabéis? En plan Que no quiero nada con nadie Pero bueno Vamos a... A decirle algo Vale Natalia, fíjate, por favor Vale Lo siento, eh Es que hay una situación un poco incómoda, ¿sabes? Que me ha metido aquí... Eh, vale Que sí, que no nos puede destruir Que otra vez no me quiero sentar Pues qué Pues te jodes Yo no te pregunto lo que quieras Vale, Martina A ver, Natalia, pon las piernas normal Ahora Vale, Martina, ya, ¿no? Ya está Puedes dejar de acercarle, ¿sabes? Martina, para Martina, para Ya Lo siento, yo, o sea No, tranquila Es que... Martina, ¿qué haces? Martina, ya Ya, ya, ya Ya, Martina, ya está Se acabó La serpiente del amor No, la serpiente del amor Y me gusta el amor Martina, ni serpiente del amor Ni serpiente del amor Lo siento, eh Te llamamos, Natalia, ¿no? ¡Lleva! No, no Esa serpiente no voy a ser yo No voy a ser yo esa serpiente Martina, llévatela Y déjame en paz Vale, bueno ¡Venga, que ustedes hay que cerraros! No, 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 no Madre, que la... Ya acabo de cerrar desde fuera Pues qué bien ¿Y ahora qué hacemos? No, porque tú no me quieres ver ¿No? A ver, es que no se quiere Es que, a ver Tú, a lo mejor, sabes quién soy yo Pero yo no sé quién eres tú ¿Quieres que me vaya? Preferiblemente sí Ah, muy bien Me estás echando No, no te... A ver, señora Que no soy una señora Que tengo tu edad Vale Vale, soy una chica Vale, vale, ya está Vale, pero tienes que entender Entender el qué? Vale, que yo entiendo que yo a ti Y no te acerques tanto Vale, y no te acerques tanto No te acerques tanto Impídemelo Porque me estás poniendo nervioso Ay, que te pones nervioso No, me pones nervioso No, me pones nervioso porque Eres una desconocida para mí Que no quiero tener absolutamente nadie Nada contigo Que sí Y que es lo que me entiendes Que no quiero tener nada contigo ¿Pero por qué no? ¿Por qué? Porque no confío ya ¿Por qué no confío ya? ¿Qué es lo que no entiendes? ¿Pero por qué no confías? ¿Por qué no? Porque, bueno, se han dado unas ciertas cosas de situaciones Porque no quiero Vale, pero no soy igual que todas Vale, pues perfecto Eso es exactamente lo que dicen todas Yo soy buena gente Todo lo que tú quieras Pero a veces hay situaciones en las que Yo no quiero tener nada con nadie Entonces, Natalia Te lo vas a perder Yo no me voy a perder nada, ¿vale? Si quieres Que no Cogemos las cosas Y te acompaña a la salida Y tranquilamente te vas por donde has venido No, no me parece bien ¿Vale? No Pues bueno, si no te parece bien Pues tendré que llamar a la policía Para que te he dicho de mi casa Porque en mi casa, ¿sabes? A mí me han dicho que me iban a tener aquí para una cita Y esto no es una cita ni es nada Te está riendo en mi cara, ¿eh? Yo no te estoy riendo Pero que no me estoy riendo de absolutamente ninguna cara, Natalia No sabes quién no es A ver, Natalia Es que no quiero parecer borde Pues veré Pues ya está, pues sí Mejor vente y ya está 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 Me voy ¿Pero por qué te vas? ¿Pero por qué me voy? Mira, yo pensaba que esto iba a ser diferente Es un borde ¿Cómo es? Que no quiere que esté, que quiere que me vaya Pues coge y me voy A ver, normal, es el primer día que te he conocido, Natalia La gente no se... Me llama señora A ver Es una manera de hablar con respeto Que no Yo no, que no, casi es una convocación de Arta Que se ha equivocado Tío, Arta Me cago en ti Pero yo... Para, para, Martina Para, para, para Es que... Para, 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 para Que estás haciendo pasar muchísima vergüenza Para Vergüenza lo que más es pasar por nadie No, para, 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 para Es tú el que no quiere que esté, ¿no? Exacto, es tú Pues... Que ella es majísima, pero tú eres un borde Ah, o sea, defiendes a una persona Eres un borde de mierda Si conozco, perdón O sea, venga aquí tu pere contenta Y tú ahí echándome Si tú... Ay, Natalia Ay... Me he invitado a gente Mira, y yo te invito a que te calles Ay, ¿qué quieres que yo haga con esta chica? Pues quiero que le des una oportunidad Y que hables con ella como una persona normal Y no como un borde de mierda Que es lo que estás haciendo Vale, ma... Es la imagen que estás dando ahora mismo Vale, ma... Y no quiero que te metas en mi maldita vida Vale, tú quedas cansito de la vida Voy a tener frío Tú quedas cansito de la vida Que... Escúchame, eh Vieras súper bien, eh Con las chicas Eh, Natalia, haz que no ha pasado nada, ¿vale? Bueno, os dejo solos y empezad con la chica Haced lo que queráis Bueno, mías Voy a ser maja Te voy a proponer una cosita Vamos a hacer como si nada hubiera pasado Nos damos una chucha Y ya está, ¿vale? ¿Sí? Anda, ven Esto es muy raro, por favor No, está bien Esto es muy raro Vale, a ver Encantado, soy raro Natalia Encantado Me ha dicho Martina que eres su profesora de baile Sí, que tú eres su hermano El borde A ver, no soy borde Es que estamos en una situación complicada El terreno del juego está un poco difícil Encara a Messi Encara a Messi Messi se lesiona Y se va para su casa Vale, entonces, Natalia Yo te soy sincero No quiero ser borde contigo No quiero ser borde contigo No quiero ser borde No quiero que tenga llevas una mala impresión de mí Pero tú tienes que entender que a veces Pues la gente está ocupada Estar con sus otras cosas Y bueno, no sé ¿Y tú qué opinas de mí? A ver, Natalia Bailas Baila y ¿qué más? Y sonríes Y sonrío Y tienes las manos cruzadas Ahora las tienes detrás Harta, va en serio Me pareces una chica Bueno, no te conozco muy bien Pero me gusta como vistes ¿Vale? No sé, ¿y tú qué opinas de mí? Tanto que estoy hablando yo Bueno, a ver Yo opino que... Pues eres muy guapo A veces es gracioso cuando no eres un borde Puede ser Que me gustas mucho Bueno, pues Natalia, no sé ¿Qué? ¿Yo a ti no? No me gustas Pues... Creo que voy a coger mi chaqueta Y me voy a ir A ver Que no quiero que te lo tomes a mal No, no, no Pero... No sé No, no Que lo siento mucho Ya, yo también Es que he tenido que venir hasta aquí Y no... No esto que no... Pues que vaya bien No, no No, no En realidad Es bastante guapa Martina decía Que era muy guapa y... Sí, en realidad sí es muy guapa Pero no sé, no... Yo qué sé Es que estoy rayado con la vida Y que yo ahora mismo no... No puedo Natalia, ¿qué haces? Shhh... Eso estoy escuchando Calla, calla A ver Bueno, a ver, te explico Es un borde, ¿vale? Es normal Pero eso está conmigo Me ha dicho que no le gusto Pero... Pero... Te ha dicho que soy guapísima Pero bueno, yo creo que Darta me tiene que ir conociendo Porque a ver, es normal Después de... Todo lo que le ha pasado Pues las tías son unas interesadas Y luego cuando quieren Te la meten por detrás Pero bueno, es lo que hay, ¿no? Pero yo no soy así Así que yo creo que Tengo que pasar más tiempo con él Y que vea que yo soy buena persona Y que... A mí me gusta por salir como es, ¿no? Por lo que tenga No sé Por eso te he traído Si no, tú ya te he traído Claro Tranquila, que cuando te cojas confianza Vamos ¿Tú crees que me voy a volver a ver o no? Claro Así que en el vídeo de mañana Voy a intentar ceder a Natalia Para que se den un beso Para que se den un besito Un besito Un besito ¿Qué? Sí, sí, sí Así que ponte mucho gusto Los labios así Trátate los labios Porque vas a darte un buen besito ¡ATEAACK! 0